Hola a todos, acá Miguel de Dédalo, una vez más, transmitiendo desde mi estudio en mi casa. Este va a ser el primer video de los Dédalo Labs que va a mostrarse en YouTube. Los que nos sigan, quizás más de uno lo habrá visto en Instagram, que es donde lo estábamos haciendo el año pasado, pero nada, nos mudamos. Y en este primer video de acá les vamos a mostrar, acá estamos con nuestro pedal, el Beat, una máquina de ritmos en forma de pedal, para los que no la conocen. Y este pedal tiene algunas funciones ocultas que no están explicadas en ningún lado, no están en el manual, no le dijimos a nadie que se podían hacer, pero las pusimos dentro del pedal y ahora, bueno, se las quería mostrar, sobre todo teniendo en cuenta que ya toda la primera tanda se agotó, así que todos los que lo tienen van a poder experimentar con esto y bueno, nada, ahora voy a hacer un corte y vamos a mostrarles qué es lo que está pasando. Antes que nada les quería explicar que estas funciones ocultas en este pedal tienen que ver con la creación de ritmos, con los sonidos, y por lo tanto se hacen todas en el modo de programación. Nada, una pequeña salvedad, así que ahora vamos a entrar en modo programación y vamos a ver qué cosas nuevas se pueden hacer. Los dejo hasta el final del video. Bueno, aquí estamos con el Beat y tenemos seleccionado el ritmo A3, vamos a ingresar al modo de programación, y ahora para ingresar al modo oculto vamos a mantener presionado CTRL, RUN y hacemos un doble clic rápido en PRO. Ahí el LED parpadeando nos indica que ingresamos al modo oculto y podemos acceder a las funciones de este modo. La primera tiene que ver con la base de tiempo y la cambia de modo binario, que es el modo normal, negra, corchea, semicorchea, a modo ternario. En el cual la negra se divide en tres partes iguales, y bueno, en este caso la semicorchea deja de ser accesible en el beat. Para volver al modo binario, hacemos lo mismo, un tap en el botón PRO. Y bueno, de esta manera podemos acceder a una serie de estilos de ritmos que son imposibles con la base binaria. Eso ya queda en ustedes, que es lo que pueden crear. Vamos a volver al modo binario, y ahora vamos a ver la siguiente función oculta, que tiene que ver con los sonidos. En este momento tenemos seleccionados el hi-hat, que está en la posición 3 del control INST. Y si hacemos una combinación de control con PRO, aparece un nuevo sonido. En este caso es el chasquido de los dedos, que está sampleado de mis propios dedos. Este sonido, bueno, no está especificado en el manual, es uno de los sonidos ocultos, y se puede, como cualquier sonido, se puede cambiar su pitch, su afinación, hacia abajo. Y podemos usarlo en cualquiera de los ritmos. Además está a decir que para agregar, o cambiar notas, o crear, digamos, con este sonido, hay que salir del modo oculto y volver al modo normal. Para eso se procede de la misma manera. Control, Run y doble clic. Perfecto, y ahora tenemos, por ejemplo, podemos crear, agregar, algunas semicorteas con este sonido. Esto ya queda en la posibilidad de cada uno, los ritmos que quiere crear. Yo lo que les quería mostrar es que otros sonidos ocultos tenemos. Vamos a volver. Vamos a volver al modo oculto. Y vamos a volver a hacer Control, Prog. Ahí apareció el segundo sonido oculto, que es un sonido de Tom. Vamos a pitchar hacia abajo. Y lo que podemos hacer también es, bueno, en la posición 3, era originalmente el Hi-Hat, ahora tiene un Tom. Vamos a la posición 2. Y en la posición 2 también podemos cambiar el sonido. Ahí está el chasquido. Ahí está el Tom, que en este caso no fue cambiado su afinación. Por lo tanto ahora tenemos dos Toms que pueden ser accesibles. Esto permite también una gran flexibilidad en los ritmos que se puedan lograr. Porque si no se utiliza el modo oculto es imposible tener dos versiones del mismo instrumento. En este caso en 2 y 3 tenemos el Tom. Pero podríamos tener cualquiera de los sonidos normales. Porque el Tom deja paso al stick, al Hi-Hat, al redoblante, al bombo. Lo que hacemos con Control y Pro es ir pasando en círculo por los sonidos que tiene internamente el pedal. Que son 6, ahora sabemos, incluyendo los ocultos. Y bueno, utilizar la combinación que querramos. Una vez que nos gusta la combinación de instrumentos que tenemos. Nos podemos ir del modo oculto. Y creamos el ritmo como nos guste. Bueno, ahí agregué unas corcheas, nada más. Vamos a ver la última función del modo oculto. Vamos a volver al modo oculto. Y tiene que ver con el borrado de notas, de golpes de los instrumentos. Lo que se puede hacer es eliminar notas sueltas. Lo cual es difícil porque requiere precisión en el momento que se cliquea este switch. Vamos a intentarlo. Perfecto. Ahí borré un par de esas notas que no me gustaban, que había agregado recién. Y también vamos a borrar un par de estos Tom's que tenemos acá. Bueno, este es el resumen de las funciones ocultas que tiene el beat. Ahora vamos a salir de este modo oculto. Y vamos a dejar grabado esto que hicimos. Perfecto. Ya está grabado en A3, que es donde habíamos comenzado. Bueno, esto ha sido todo para el primer día de los labs en YouTube. Espero que les guste. Y si quieren pueden suscribirse, ya que vamos a hacer más videos de estos muy pronto. Un saludo. Y bueno, les guste. Un saludo. Gracias por ver el video.